Yo soy tuya, no me lo nega Si me llena el pecho de orgullo Con cada paso que das Soy tuya, conmigo puedes contar No me diga de mi alma Y si algún día, patria mía Tú piensa que decía adiós Sabes que lo hago como un oregal Y donde está gritaré a mi mano Que soy tuya, no me lo nega Si me llena el pecho de orgullo Con cada paso que das Soy tuya, conmigo puedes contar No me diga de mi alma Princesa del mar No me diga de mi alma ¡Bravo! ¡Gracias!